¡Hola! 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 Vamos a hablar de los juguetes horribles que promocionan en Navidad, ya que se viene la época decembrina y pues, este, en televisión hay muchos juguetes feos. Una de las épocas más bonitas ciertamente es la Navidad, compartir con la familia, visitar, vienen aquellos primos que siempre están lejos, pero es una de las épocas un poco más... ¿cómo decirlo? Perturbadora a lo que publicidad se refiere. Aquí en Venezuela hay una multitud de juguetes que son bastante extraños, por ejemplo, el primero tenemos un juguete que se llama Chucho. No, se llama Desplome. Se llama Desplome pero el muñeco se llama Chucho. Es algo donde tienes unas pirámides, aquí lo pueden ver. No, unas pirámides. No, no, no. Una pared de ladrillos. Ajá, una pared de ladrillos y está Chucho arriba del juguete. Entonces tú vas sacando por turno los ladrillos y luego Chucho se cae. Veamos la propaganda. De verdad no sé qué pensar, pero siento que si compro esto a mi hijo, se me va a perder. Mi hijo se me va a perder. Y tú vas a perder. Y tú vas a perder todo tu dinero en esta pequeña. El siguiente juguete es Cuidao. Si te cae, está embromado, está embromado. Está embromado porque cuidado, cuidado con eso. Y ahí está el video. Se me acaba de ocurrir una idea. Cuidao, quedaras helao. Como que te voy a decir Cuidao. Es un juego. Malabás, pones libros en tu cabeza. Cuidao, se caen. Qué tristeza. Seguro no vas a ganar. Cuidao. Mientras más libros pongas, estás difícil y abultado. Cada vez que tires el dado, tu suerte puede cambiar. Es Cuidao. Si se te cae un libro, estás embromado. O sea, primero, ¿por qué nuestros niños tienen que usar los libros con ese propósito? Y segundo, ¿por qué tienen que hablar así? Malandear. ¿Qué es eso? ¿Estamos criando malandros? ¿Estamos criando bicholacras o qué? O sea, ¿cómo le vas a comprar esos juguetes a tu niño? Y de paso que se ponen un gorro como si estuvieran graduados y se ponen los libros en la cabeza. O sea, esto no me parece. Ese gorro, cuando estabas a grabarse, se pone después de leerte todas estas... Vengo después de leerte. Ah, estoy con Andorra. El Quijote, La Mancha. Historias de animalitos. Psicología para los educadores. ¡Latín! ¡Aprendan latín! Aprendan un poco otro idioma como el latín que ya está muerto. Italia es Península. Italia es Don Gasset, Don Lava. Italia es Niña Europa. Britannia, Edi, España y Calia. Su Niña Europa. Italia es Figura, es Figura Calia. Roma es Initalia. Aprendan a hacer una integral. Aprendan que la integral de X es X al cuadrado sobre 2, por lo menos. Así sepan hacerla más sencilla. ¡Aprendan cálculo vectorial! Un curso de enciclopedia de fotografía. Un cursito de fotografía no les vendría nada mal. Aquí pueden aprender que tienen que destapar el lente de la cámara al principio. El siguiente juguete es... Spycam. Y aquí está el video. Es el nuevo Spycam. El helicóptero radiocontrol espía con cámara y luz LED integrada. Que toma fotos y videos con una precisión excepcional. Gracias a su giro estabilizador de vuelo. Además puedes bajar y editar sus fotos y videos con su programa de edición. Y así mostrar a todos lo que tu helicóptero espía pilló. Es una cámara espía en un helicóptero de juguetes. Y los niños pueden ver por toda su casa. Pueden espiar a la gente. A los vecinos. En ese video sale un niño llamado Jaimito. Jaimito, te voy a dar un consejo. Ya no usen ese juguete. O sea, el día que encuentras a tu mamá y a tu papá haciendo ñiquiñaki, le gusta fácil. Ese día salgo a tu infancia. El siguiente juguete es Chichobelo, el dedillo roto. Si ustedes quieren que su hija no se embarace prematuramente. Pues les recomiendo la verdad comprarse este juguete. Porque el niño se lo pasa llorando. O sea, el niño está enfermo, tiene chancro, tiene sífilis, gonorrea, no sé qué tiene el niño. Y no ponen inyección y el niño sigue enfermo. Entonces le siguen llorando y llora y llora y llora y no para de llorar. Chichobelo está enfermito, dale a más. Sus mejillas están coloradas. Mide su temperatura. Oh, sí, tiene una temperatura alta. Prueba darle el jarabe. Vitaminas no, leche y miel no. ¡Jarabe sí! Sobarle la barriguita tampoco ayuda. Creo que necesita una inyección. Ustedes de verdad quieren que su hija se embarace a los 13 años. O sea, no le siguen comprando juguetes de eso de... Oh, la bebé, ay sí, vamos a darle la teta a la bebé, ¿no? La verdadera razón de por qué decidimos hacer este video fue inspirado en un juguete... Maravilloso. Que teníamos que comprar, de verdad. Creemos que es el mejor juguete... Para un niño. Para la inicial del niño. O sea, el juguete es para de tres en adelante, pero yo sin dudarlo se lo compraría a mi hija si esté recién nacida. De verdad, nos pareció increíble, era el último que había y con toda razón y de verdad me parece excelente. La marca... Reggae Toy. Es una marca no muy conocida. De mis primeros juguetes, My First Toys. Perfecto, en realidad me parece excelente. El juguete se llama Romantic Happy Time. Me parece demasiado lindo, de verdad. Y quisiera mostrárselos a todos. Aquí tenemos el juguete, el maravilloso juguete y de verdad se los tenemos que mostrar con detalle. Es que de verdad es un juguete muy maravilloso, o sea, no dudaría comprarse lo mismo. Es un carrito, es hermoso. Un super carrito, ve, un carro. Un carro así con... Manejado por... Un viejo verde, sin camisa. Y una chica... Tetona. Tetona. Muy tetona. Porque no pueden faltar las tetas. Y un viejo verde con una mano. Y una mano super gigante. Creo que le picó una abeja. Y una avispa. Cualquiera de las dos. Y, pues, podemos ver los detalles que tiene el juguete. Habla sobre el romanticismo. Y tiene la cara del viejo. En un corazón. Está el viejo en un corazón. Eso refuerza el romanticismo. Ahí está el romanticismo romántico. Es muy romántico. Tiene muchas funciones. Déjenme activarlas. Es mejor comprarle este juguete que tumba o cualquier cosa de esas. Porque, por ejemplo, si a tu hijo le vas a enseñar o a tu hija que se ponga los libros en la cabeza, pues, no va a estudiar y, pues, no va a tener... En cambio, con este juguete le enseñamos que todo en la vida se resuelve con dinero. Y si te casas con un viejo verde, siempre tendrás dinero. Exacto. Y, pues, así puedes resolver tus problemas si no quieres estudiar. Exacto. Tenemos una pregunta también. La pregunta es, ¿estos juguetes existen en su país? Si es así, pues, por favor, coméntenos de qué país son y qué juguete de lo que acabamos de pasar existe en su país. También, si de existir estos juguetes en sus países, se sienten bombardeados igual que nosotros durante la época más emocional. Y qué otros juguetes así muy raros, horribles, hay en sus países para saberlo, para informarlo. Gracias, la Gerencia. Ha sido un placer conversar con todos ustedes.